Conciencia Popular Para poderle decir que es un sesgo, le tengo que decir primero que nuestros cerebros están acostumbrados como a tomar atajos mentales porque han sido exitosos en la toma de decisiones y sesgos cognitivos es cuando esos atajos salen mal. Ahora, relación entre los sesgos y estos prejuicios que tenemos nosotros como la homofobia, la xenofobia, lo que nos llega de las noticias. Pues piense, hay un sesgo que es de disponibilidad y es que las personas tendemos a atribuir mayor probabilidad a eventos que nos parecen más fácil recordar. Entonces, si vemos muchas noticias relacionadas con criminalidad, nos va a parecer que es muy probable que haya crímenes o que nos atraquen. Entonces, vamos a creer que es mucho más probable que eso pase de lo que en realidad pasa. Colombia y el mundo entero está expuesto a un montón de información que le llega de las noticias, por ejemplo, de las redes sociales. ¿Cuán vulnerables nos hace este tipo de bombardeos de información respecto a los sesgos cognitivos? Efra, han hecho estudios sobre la relación entre Internet y este tipo de sesgos y han encontrado, por ejemplo, que solo tener acceso a Internet, ni siquiera utilizarlo, pero tener acceso hace que la gente se sienta más confiada en lo que sabe. Entonces, como no hay una buena curaduría de la información en Internet, usted debe estar sobreexpuesto a la información que usted termine recibiendo, que puede ser de muy mala calidad. ¿Cómo, digamos, evitar o reducir que uno empiece a tomar ciertas decisiones de una manera tan subjetiva o de una manera tan sesgada en últimas? Se han encontrado métodos, pero nunca es fácil. Por ejemplo, uno de los más exitosos es mostrar a la gente que tiene una ilusión de profundidad en la comprensión de las cosas. Entonces, lo que uno puede hacer es preguntarle a alguien cómo funciona, por ejemplo, tal política pública a la que usted se está poniendo. Cómo funciona, yo qué sé, la ley 100. En general, nadie sabe cómo funcionan estas cosas o muy pocas personas. Y cuando caemos en cuenta de que no sabemos cómo funciona, baja nuestro exceso de confianza en nuestras posturas. Lo otro que usted puede hacer es evitar asociar, por ejemplo, política pública con posturas políticas particulares. Por ejemplo, algo que podría pasar acá en Colombia es que el glifosato, la disputa que está sucediendo ahora, se polarice políticamente. Entonces, la gente de un sector político va a decir que va a empezar a descartar la evidencia y el otro también, porque la idea deja de ser encontrar la verdad, sino defender su postura política. Nosotros no estamos hechos como para recopilar información y sacar conclusiones verdaderas, sino para sobrevivir. Y una de las mejores maneras de sobrevivir para los humanos es estar en un grupo. Entonces, lo que creemos y nuestros valores dependen mucho del contexto en el que nacimos. Y muchas veces vamos a usar nuestras capacidades para defender esos valores y esas creencias, a pesar de que la evidencia sea contraria. La evidencia científica que vaya en contra se la va a intentar reinterpretar de otra manera. Entonces, puede intentar juntarse con personas de contextos culturales diferentes que tengan valores o creencias distintas, pero no hay como una manera 100% confiable de evitar sesgos cognitivos. Bueno, gente de conciencia popular, y esto fue un poco de los sesgos cognitivos. Una enfermedad a la que estamos enfrentados todos los días y que es importante ponerle atención para no padecerla. Así que para eso hay unas pildoritas que nos pueden funcionar. ¿O no, Pardín? Una de ellas, por ejemplo, es ser humilde ante lo que uno sabe y lo que no sabe y siempre estar autocuestionándose, ser muy crítico con uno mismo. Otra cosa que uno puede hacer es siempre revisar las fuentes de la información que le llegue a uno, siempre estar verificando quién lo hizo, en qué medio lo hizo, qué tan confiable es ese medio. También buscar explicaciones alternativas. Siempre pueden haber causas que uno no está contemplando que pueden ayudar a tener una visión más global del panorama. Señoras y señores, desde la Universidad Nacional, alias Lanacho, nos despedimos. Yo soy Efraín Rincón. Y yo Esteban Pardo. Y esto fue Conciencia Popular.